Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Tráfico ZMG está con tránsito complicado en ambos sentidos, desde Patria a Paseo del Bosque y viceversa. Y en el centro de la ciudad, Calzada Independencia está con tráfico lento hacia el sur desde Eulogio Parra a Juárez. Calzada González Gallo está con carga vehicular desde calle Nicolás Bravo al Parque Agua Azul. Así también está Washington desde Comercio Exterior a Enrique Díaz de León. Revisa que el aire de tus llantas sea el adecuado. Esta mañana la temperatura oscila en 10 grados centígrados y por la tarde bruna máxima de 26. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.